Pinta al pillón siguiente, pillón siguiente Eh ruido compadre, ruido, 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 ruido Ya, ya, simplemente me reiré, clavo mi estocada Adiós cabronazo, muere camarada No pillas la base, no leches culpa al DJ por nada Que si te doy besos en el sexto, serán me DJ incolgada Ey, muerto de un tuerto, un enfermo, voy enfermo En el cuaderno yo me aduermo, eres un muermo Lo siento, siento, naciones tengo dentro del arte Que yo tengo, tu marca no es la XR, tengo Punsa mis frases y piensa con lentitud ¿Tú qué me vas a decir si no tienes la actitud? Tengo aptitud de sube por las nubes, claro hermano Porque soy el amo, al menos comparado contra tu nivel Intentaste subirlo, pero es muy triste hermano Y no puedes asumirlo, hermano Porque el ciego tiene ciencia, marco muchos goles Tú eres el parguela que no tiene ni asistencias No tengo existencia, escalo el kilimánzano Si quieres dinero, firma el talón Mis golpes te impactaron Y si te pilló, te folló con nudillos A lo Iván Dragón, muere Cabronazo, ya puto pelele Quieres tamaño XL, una peli que tú no quieres Mi RAM no es Heisenberg, pero soy Walter White No es mal que no aguante un maíz Y la hierba no prefiere Cállate, si eres un parguela El ciego te revienta Porque es la nueva escuela Yo soy ese pavo que miran todos en el barrio y te mata Aunque nadie se lo espera Inténtalo hacer tú de esta manera Esto es hardcore hermano, mira la que espera Yo estoy cantando de verdad Esto es rap, estoy en mi ciudad Y luego me voy a fumar con mis colegas Simplemente sabe mi rima rebobina Que yo con la mochila me convierto en Godzilla Dime de verdad, no sé qué dices de peras Yo soy Apple, un buen ordenador Tu manzana podrida, ¿qué? Era al revés, joder, se me ha pillao Pero tú estás grillado, te ha aniquilado Soy Luke Skywalker Aquí hay un monger, no sé dónde va a ir Yo le voy a destruir Aunque tenga que clavar mil acotes Primo, si solo dañas la base Eres Luke Skywalker Cómeme este sable láser ¿Qué tal hacer, primo, con mi comparse? Porque es normal que te mate con las rimas que lances Antes tú no eres mi compadre, ¿sabes qué? La verdad que a estos toyacos les tengo odio Porque yo tengo algo y es estilo propio No como este es un normal, hermano Yo no copio ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, chavales!